El mundo que camina por la vida de Dios Lleando tu paz y amor Vienes cayendo la esperanza El mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza El mundo de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor Cantando bien, con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Lleando tu paz y amor